Muchachos y muchachas, conferencia de prensa este martes en La Noria con el técnico de la máquina Pedro Caixinha, Cruz Azul sigue en el mercado. Así es, Caixinha sabe que mientras algunos de sus jugadores sigan participando en torneos internacionales con sus respectivas selecciones, está la posibilidad de que otros clubes se interesen en ficharlos. En este caso se refiere a Jonathan Rodríguez e Igor Lichnovsky que disputan la Copa América con Uruguay y Chile respectivamente, ambos ya están en cuartos de final. Y a Roberto Alvarado y Orbelín Pineda que juegan con México la Copa Oro en donde también la selección mexicana ya está en los cuartos de final. ¿Cómo era de esperarse, no? Por otro lado, el técnico portugués habló sobre la Leeds Cup, el invento este entre la Liga MX y la MLS donde el Azul debutará visitando en cuartos de final al Chicago Fire. ¿Qué diferencias hay entre Leeds Cup y CONCACHAMPIONS? Pues se reverte la situación. Se reverte la situación, es que ahora es tú que está empezando, es nada más un partido de visita, pues empezando en los cuartos de final, después miramos cómo se van dando. Y sí, mucha razón tiene el técnico del Azul, será diferente y hasta cierto punto interesante ver el nivel real de los equipos estadounidenses llegando en plenitud. Y en la parte importante de su torneo, a diferencia de cómo lo hacen en la CONCACHAMPIONS, porque recordemos que los gringos son especiales y tienen un calendario diferente, juegan de marzo a noviembre. Aún así, a mí sigue sin llamarme demasiado la atención este torneo. Caixinha debe estar muy preocupado por eso, ¿verdad? Y bueno, el Azul sigue con su preparación de cara a la apertura 2019, que empieza en poco menos de un mes. Próximos partidos de preparación, este sábado 29 de junio contra el Atlético San Luis y el miércoles 3 de julio contra el Zacatepec. Ambos a puerta cerrada, así que ni intenten ir, chavos. Por lo pronto, me despido, pero ustedes tranquilos que seguiremos informando. Hasta muy pronto. Bye.